Es una tarea como para unir a la mujer, revalorar, dignificar el trabajo de la mujer y hace 27 años ya que comenzamos a hacer esto. Siempre fue con la idea esa, nunca habíamos creído que íbamos a llegar a elaborar prendas como la que ustedes pueden haber ya visto, que es una calidad muy linda. Y hoy seguimos insistiendo, tratando de buscar una salida laboral, que no sé si la conseguiremos porque sabemos que no es un pueblo que vamos a decir que tenemos turismo, pero bueno, es nuestro lugar y sabemos que es lo que tenemos también de la zona, aparte hoy como atravesamos un momento tan difícil de los ganaderos, creería que vamos a sostener esto con más ganas. Y actual, habemos poquita, habemos 14, no todas trabajan continuamente, sino que hay un poco que vienen todos los días, hacen horario de lunes a viernes, de 2 a 5, por cuenta de ella, porque esto es todo por esfuerzo, acá no hay nadie te paga, no, no, la sostenemos a la asociación como podemos. Si tenemos lana de la nuestra, de las ovejas de acá de la zona, tenemos un secador solar donde se las deja como para desgrasarse, que se les salga la grasa, después se hace el hilado en rueca, en uso, se lo lleva al teñido con hierbas naturales de la zona, que usamos pichana, al pataco, hasta el hollín podemos usar, que es acá un color gris claro. Entonces, es todo natural, muy, muy natural. También cuando hay gente que desea un rojo, porque hay gente que quiere colores, también se le hace una anilina, ¿sí? También. Es todo, todo, todo totalmente a mano, ¿no? Acá no hay que hay máquinas, lo más, digamos, que podría decir que es una máquina, es la rueca, pero después no, no, es todo totalmente a mano, es todo artesanal lo que ellas hacen. ¿Cómo aprendieron todas ustedes a hacer este tipo de trabajo? Y lo más lindo que tiene la vida, la transmisión humana, porque como dije al principio, que esto es dignificar y revalorar el trabajo de la mujer, y eso hicimos, que vivimos en familia, que venimos juntas, y que acá sabe algo, una ponele, hizo un botón en su hijo, un botón por si te de al pataco, al garrobo, como llamemos, y si, ¿cómo lo hiciste? Y enseñámelo, y nos transmitimos, nos enseñamos, no nos cobramos, dictamos curso gratis, le damos la lana, nosotros juntamos lana entre todas. No, es un lugar muy solidario, no nos podemos quejar de eso, a pesar de la pobreza que pueda tener la gente, porque acá yo siempre le digo, no vienen señoras que tienen fortuna, no, 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 acá son todas de escasos recursos, pero ellas no dudan nunca por decirte te vamos a enseñar, si hay que donar te van a donar, no, en ese sentido creo que estamos haciendo una cosa humanitaria muy linda. Gracias. 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 Gracias.